GTA es una de las franquicias más populares y ambiciosas de la industria de los videojuegos, razón por la cual la nueva entrega es motivo para perder la compostura y mojarse la entrepierna, pero actualmente todo lo que se sabe de él son rumores, siendo común la aparición de las siguientes dudas. ¿Cuándo será lanzado?, ¿Qué podemos esperar de él?, y ¿Qué es lo que los fanáticos quisiéramos que fuera? Por ello, trataré de responder dichas preguntas en este vídeo. Sin más rodeos, comencemos. ¿Cuándo será lanzado GTA 6? Hasta la fecha se sabe muy poco del nuevo Grand Theft Auto, al menos oficialmente, pero las aguas ya se han agitado gracias a diversos rumores. Uno de ellos fue un mensaje distribuido en junio del 2018 entre los jugadores de GTA 5, mediante el sistema de mensajería del juego, el cual ofrecía la posibilidad de preordenar GTA 6. Esto hizo dudar a muchos usuarios, dado que la fecha de lanzamiento de Red Dead Redemption 2 estaba muy próxima, y no habría sido una buena estrategia de ventas en palmarlas a ambas. Dicho y hecho, Rockstar no tardó en desmentir el mensaje refiriéndose a él como una broma realizada por modders del juego. Otro acontecimiento el cual avivó las brasas de la curiosidad fue el currículum de Vivian Michael, quien es un artista 3D, el cual trabajó en otros proyectos de Rockstar, como Red Dead Redemption 2. Este agregó en su información profesional que trabajó en el diseño de vehículos para GTA 5 y el inminente GTA 6, confirmando de alguna forma que no solo habría una nueva entrega, sino que ya se estaba trabajando en ella. Según su currículum, lo hizo entre diciembre de 2017 y abril del 2018, generando dudas respecto a cuánto se ha desarrollado ya y cuándo podría ser su fecha de estreno. Tal vez esta última sea la pregunta que más nos acongoja a todos, debido a que muchos han tratado de predecir la fecha de lanzamiento en base a varios factores. Algunos infirieron que si el GTA 3 se lanzó 2 años después del GTA 2, el GTA San Andrés 3 años después del GTA 3, el GTA 4 4 años después del San Andrés y GTA 5 5 años después del 4. Por ende, el GTA 6 debió estar listo 6 años después del GTA 5, o sea, en el 2019. Sin embargo, Rockstar no publicó nada de su lanzamiento, revelando que así no funcionan las cosas. Otros consideran que GTA 6 estará listo con la nueva generación de consolas a finales del 2020, pero esto tampoco es un buen indicador, dado que grandes juegos como GTA San Andrés o GTA 4 difirieron mucho del lanzamiento de la consola para la cual aparecieron. Por ello, que GTA 6 sea lanzado para este 2020 no es una garantía. Entonces, ¿para cuándo? Realmente es imposible predecir una fecha mientras no se dé más información oficial, pero de algo sí podemos estar seguros. Rockstar actualmente está trabajando en Bully 2, el cual está previsto para estrenarse a mediados del 2020, por lo cual sería poco probable que se publique el GTA 6 en este año. Además, esta empresa suele comenzar a hacer anuncios un año antes de sus próximas entregas, ya que esto aumenta el valor de sus acciones. Por ello, la fecha de lanzamiento no puede ser tan poco para el 2021, tendría que ser al menos del 2022 en adelante. ¿Qué podemos esperar del GTA 6? GTA se ha convertido en una de las franquicias más innovadoras para los desarrolladores, logrando superar las expectativas de los fanáticos en sus últimas 4 entregas. Entonces, es obvio suponer que GTA 6 será un videojuego más ambicioso que su antecesor, pero eso no significa que vaya a ser superior en todos los sentidos. Un ejemplo de ello fueron las diferencias que se percibieron entre GTA 5 y GTA 4, dado que este último tiene un motor de físicas más realista, ofreciendo una buena experiencia de simulación, pero no necesariamente más divertida. Y esto pudo verse en las físicas de los autos. En GTA 4 los vehículos se sentían más pesados, con una conducción más rígida, lo cual entorpecía la jugabilidad e impedía poseer misiones más complejas. En cambio, GTA 5 optó por mecánicas de estilo arcade, teniendo vehículos más ligeros, de fácil conducción y que podían controlarse una vez volcados o mientras volaban. Y esto no representó ni un avance o retroceso, pero sí fue un enfoque distinto que priorizaba la agilidad del juego. Por ello, es prudente suponer que GTA 6 optará por este tipo de físicas arcade, ya que agilizar la jugabilidad es una necesidad si buscan superar las expectativas derivadas del GTA 5. Por otro lado, Rockstar entendió con GTA 5 el potencial de las actualizaciones. Mientras que otras empresas ofrecían parches para corregir errores de desarrollo, Rockstar ofrecía modificaciones que agregaban funciones, misiones, modalidades, vehículos, etcétera, extendiendo la jugabilidad del modo online y de forma gratuita. Así, con cada actualización se obtenía contenido nuevo que atraía a nuevos jugadores y mantenía a los viejos, demostrando a empresas como Electronic Arts que vender juegos por partes es una práctica que limita el potencial de la entrega. Por ello, sería sensato creer que el GTA 6 seguirá por la misma vía, ofreciendo nuevas actualizaciones las cuales no solo corregirán errores, sino también harán más grande la experiencia de juego online. Con respecto a la trama del juego, han surgido varios rumores como el difundido por el usuario de Reddit, JackoLandern1982, quien afirma tener conocidos cercanos al desarrollo de GTA 6, que le han mencionado la posibilidad de que se desarrolle entre los años 70s y 80s situándose en Vice City, y en una ciudad basada en Río de Janeiro. Además, menciona que la historia girará en torno a los cárteles de drogas y la inmigración, haciendo uso de saltos temporales los cuales modificarán el aspecto de las ciudades. Sin embargo, todo esto no son más que rumores, muy similares a los que surgieron antes del lanzamiento de otras entregas como GTA San Andrés, por lo cual habrá que esperar a ver un trailer oficial para saber que rumores podrían ser más fiables. Otro aspecto curioso son los rumores de que Carl Johnson aparecería nuevamente en esta entrega, lo cual fue reforzado por los actores de doblaje de GTA 5. Sin embargo, estos ya nos han engañado en otras ocasiones. Además, Jung Malai, el actor de voz de Carl, desmintió esto, dejando en claro que no quedó en buenos términos con Rockstar debido a cuestiones económicas, por lo cual nos quedaremos con ganas de saber más de este épico protagonista. ¿Qué es lo que queremos en GTA 6? Actualmente, dado la acelerada evolución de la industria videojugabilística, las entregas tienden a ser cada vez más ambiciosas, centrando sus intereses en mapas más grandes, gráficos más realistas y funciones bastante complejas. Aún así, videojuegos como No Man's Sky, que prometían una infinidad de planetas y actividades por explorar, terminó teniendo poco éxito al ofrecer un universo demasiado voluminoso y con pocas actividades. Entonces aquí se presenta la primera petición de los amantes del género de mundo abierto. No queremos mundos masivos, los cuales toman horas en recorrerse para poder realizar actividades. Queremos una mayor densidad de jugabilidad. Entonces, ¿para qué crear un mapa demasiado grande, con un montón de edificios, biomas y faunas inútiles? ¿No sería mejor un mapa relativamente pequeño, pero en el cual cada centímetro tenga utilidad? Un mapa en el cual se concentre la funcionalidad en un espacio 100% aprovechable. Es obvio que los espacios muertos mal distribuidos no hacen más que estorbar. Ahora, no significa que estoy en contra de los espacios vacíos, pero si estoy a favor de una mejor distribución. Por ejemplo, se puede dedicar un espacio bastante denso en actividades y misiones para que ciertos jugadores se dediquen a interactuar con el juego. Otro espacio de mediana densidad donde se pueden alternar entre interactuar con el juego y otros usuarios, y espacios de baja densidad donde los jugadores pueden dedicarse a interactuar libremente entre ellos. Así, se corrige el gran problema que tiene el mapa de GTA V, donde existen áreas medianamente densas que están separadas por enormes porciones de terreno inútil, lo cual entorpece la jugabilidad y mezcla a los jugadores que quieren hacer trabajos con aquellos que solo quieren hacer desmadre. Por ello, es mejor una distribución organizada en espacios para quienes quieren hacer trabajos, quienes quieren hacer misiones e interactuar con otros y quienes quieren espacios muertos para poder hacer lo que les plazca. Si bien, esto no impediría que los jugadores se mezclen, se ayudaría a crear límites más claros para los usuarios, agilizando así la jugabilidad para cada tipo de jugador. Por último, está el factor realismo, el cual los videojuegos codician, pero esto es irónico, porque ¿para qué comprar un simulador de vida real si afuera de mi casa tengo la vida real? Pero como siempre digo, no existe buen realismo sin ficción ni buena ficción sin realismo, y es ahí donde los desarrolladores deben saber en qué aspectos es conveniente ser realistas. Por ejemplo, yo no quiero un GTA donde deba preocuparme por llenar de combustible mi auto, pero sí quisiera texturas más detalladas y gráficos más realistas. Asimismo, no me importa que sea ridículo que mi personaje cargue tres bazucas en sus bolsillos, porque es divertido. Entonces, queda esperar que GTA 6 tenga del realismo que mejora la experiencia y no del que entorpece la diversión. Como has podido ver, GTA es una franquicia de potencial ilimitado, lo cual la puede llevar de ser cada vez más apreciada a elevar tanto las expectativas como para decepcionarnos. A final de cuentas, habrá que esperar para averiguarlo. Te agradezco por ver mi video, da like si te gustó y no olvides activar la campanita para que sepas cuando subo material. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto y no olvides comentar qué es lo que te gustaría ver en GTA 6. Sin más, se despide de ustedes, Saints Boy, la vemos.